Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Hubo una nueva traición hace unos días. Los integrantes de la tribu de jaguares se reunieron en un consejo extraordinario y votaron para nombrar como nueva capitana a Cintia. Después, sentenciaron al excapitán Sargento al juego de la extinción. Sin embargo, Denisha lo salvó tras regalarle el tótem secreto a pesar de que ahora se encuentra en el equipo de alcohol. Es un hombre que desde el día uno tuvo fe en mí. Le debo mucho. No sé qué esté sucediendo en su tribu, pero en mi corazón no deberías de estar sentenciado. Tú no te puedes ir. No dejes que nadie juegue con tu cabeza. El rapero se conmovió al ver que la cantante la salvó. Fue a darle un fuerte abrazo y no pudo contener las lágrimas. Hay que recordar que Denisha inició en la tribu de jaguares y que después se fue a halcones en un intercambio por Bella. De acuerdo a las cuentas de spoilers, jaguares tendrán buenas actuaciones en las siguientes competiciones y pondrán en aprietos a los halcones. Pues tres de sus integrantes se irán al siguiente juego de la extinción. No hay nada oficial. Los usuarios de las redes sociales creen que lo próximo en The High Red Show podría ser Guillermo Dorantes, Jorge Ortín o uno de los integrantes del Green Team. El cual está conformado por Adrianes Hernández, Pablo Marti, Gary Centeno y Paco Pizaña. ¿Ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario aquí abajito. Si te gustó el video regálame un like. Y si quieres estar informado, ¿qué esperas? Suscríbete. Hasta que las noticias es tu canal.